La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, inevitable me marca la pena que es infinita. Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo, buscar un lugar del mundo sin odio. Vivir tranquilo, eliminar las tristezas, las mentiras y las traiciones, no importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad. No importa el tiempo que ya es muy corto y las ansias largas de vivir, cualquier minuto de placer será sentido en realidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad. Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón. Llegó la hora de partir sin medir distancias y ni sombra quedará de aquel amor. Y ni sombra quedará de aquel amor.